Yo la tengo que pasar antes de seguir aquí y me tengo que ir corriendo, si es que me deis entre todos hasta el centro del campo, ¿vale? Y paso, la podéis pasar entre compañeros. Ahora voy a dar la palabra de prueba. ¡Vamos! 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 No podía andar. Es que la caiga, o todos ponen la mujerada. Bueno, pues empieza, Quipo empieza. No se despierta. Bueno, se despierta. Si tengo que estar con el tiempo, ¿qué que tengo que hacer? Pero aquí se está bien, esos compañeros. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Pero es que me igual! ¡No va a decir! Es que no se han dicho a los compañeros. pero si hay que dar la masa y no para la nave hay que dar la mesa no, 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 no ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Pareciera de la porada de la música! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué bien, Lucho! ¡Sí, sí! ¡No, no! Santiago ¡ arei, 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 arei! ¡Hey! ¡Oh, oh, oh! ¡Eh! ¡ affectionate! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Gracias,Into! ¡Ah, bueno! änd�� ... ... ¡Gol, col! ¡Gol, col! ¡Gol! ¿Querimos? ¿Aquí? ¿Quién o no? ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Siguiente prueba, una carrera de lucha. Vamos a jugar, vamos con el grupo.